Un ejercicio de intercambio, válidas propuestas a partir del conocimiento de la base, devino la Asamblea de Bayamo, una de las 13 efectuadas en Granma, para analizar diversos temas de la vida socioeconómica al cierre del semestre. Asimismo, evaluaron el anteproyecto del presupuesto y el plan de la economía del 2024. Los delegados insistieron en la necesidad de hacer un uso sistemático y eficaz del presupuesto a partir del control y ajustes, incrementar ingresos, las ventas, según las necesidades del pueblo y hacer cumplir el pago de tributos. Como un ejercicio estratégico de responsabilidad, calificó la gobernadora a la Asamblea. Estos no pueden ser nunca más actos de formalidad. Donde nosotros apreciamos un número que se presenta, levantamos la mano a favor, muchas veces nos quedamos con algunas dudas. A nosotros nos satisface también el modo en el que han intervenido los delegados que han hecho uso de la palabra, porque ciertamente son interrogantes que hay que explicarle a los delegados para que los delegados puedan tener los elementos y trasladárselos, en definitiva, a la población. ¿Qué sucede? Están muy bien enfocadas, y así lo hemos evaluado en prácticamente todos los territorios, las potencialidades que existen, pero nos estamos quedando limitados en delinear cómo esas potencialidades van a expresar un resultado. El presupuesto quedará aprobado en diciembre próximo. La valía está en que desde las facultades de los gobiernos municipales sepan implementarlo acorde a las exigencias del contexto. Teresa Armesto, Canal Cubano de Noticias.